Fue el propio presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, FEDESUR, José Villagrán, quien confirmó la finalización del paro del gremio que se extendió por siete días y que comenzó el pasado jueves 27 de agosto a las cero horas en todo el país. Tras el acuerdo, el presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno, Patricio Bundelich, confirmó el fin de la movilización, pero aseguró que se mantendrán en estado de alerta, ya que los dirigentes a nivel nacional, si bien llegaron a un acuerdo, explicó que les dieron plazo definido para que el gobierno cumpla con el compromiso de analizar sus propuestas y demandas. No se ha depuesto, solo hemos suspendido el paro a las esperas de los plazos que el gobierno puso en el acuerdo, eso es lo primero. Segundo, los pormenores del acuerdo aún no los tengo tan claros, los llevamos estudiando varios días, quisiera juntarme con los asesores de nuestra asociación para ver efectivamente cuáles son los pormenores de estos acuerdos. Pero por ahora, te diría que como camioneros estamos muy felices, muy felices del apoyo que tuvimos, muy felices de la respuesta que le dimos al subsecretario Belolio, que dijo que éramos una minoría y que nosotros no movemos Chile. Le respondo a ese caballero que ahora, que nos pedía por favor que nos juntemos a negociar, que la minoría no era tan minoría. Bundalich aseveró que esto es la suspensión del paro, por lo tanto van a continuar monitoreando el trabajo de las autoridades, porque cuando se tenga que firmar el compromiso que acordaron esta jornada, no se ha abordado las peticiones del gremio, señaló que se retomarán las movilizaciones a nivel nacional. Hoy llegamos a un acuerdo, el gobierno solamente se comprometió a trabajar en ello y puso plazos. Nosotros como camioneros, gente de esfuerzo, gente de trabajo, entendemos y por algo suspendimos el paro. Una de las medidas que era muy importante para nosotros era algún tipo de seguro o compensación para los conductores y sus familias en caso de sufrir atentados. Ese punto está, que era uno de los puntos más importantes para nosotros, y por eso es que ahora nosotros como asociación de Osorno, como gente responsable, suspendimos este paro. Bundalich aprovechó la ocasión de hacer una evaluación de las autoridades regionales, quienes dijo se comprometieron a reunirse cuando comenzó esta movilización, encuentro que asegura aún sigue esperando. El llamado primero que nada a mis colegas es a decirles que cada día me siento más orgulloso de ser camionero, veo que los camioneros sí tenemos pantalones, no como el gobierno, y lo segundo, el llamado a nuestras autoridades regionales al señor Ceremia Transporte, que me llamó que íbamos a sostener una reunión, una mesa de trabajo el primer día de la movilización, nunca más supe de él. Eso es el principal recado que me gustaría darle a nuestras autoridades regionales. Y lo segundo es que ellos, como representantes de las autoridades de Santiago, presionen para que esto se cumpla y no tengamos que vernos en un par de días más aquí en la carretera nuevamente. En el paro como medio de comunicación nos encontramos con una emprendedora y esposa de camionero que dijo apoyar las demandas del gremio. Además de emprendedora, yo soy mujer de camionero, que todavía lleva en el alma ser camionero. Y pienso que esta manifestación no podría haber sido más justa por lo que ellos persiguen. La verdad es que tal como lo han manifestado en reiteradas oportunidades, no hay vidrios rotos, no hay vidrios quebrados. Ellos están peleando por su integridad física en primer lugar y por la integridad física de todos los camioneros. Como mujer de camionero, como participante activa del paro del año 73, pienso que es mucho lo que todavía queda por hacer. Y lamento que las personas que opinan diferente políticamente hayan tomado este paro como una parte política. Lo propio señaló Ramón Pino, quien estuvo desde el miércoles en el cruce Pilao con la Ruta 5 Sur y dijo esperar que los compromisos se cumplan, ya que lo único que piden es seguridad para trabajar en lo que han hecho toda una vida. Mira, aquí yo estoy del miércoles pasado, del miércoles pasado que estamos apoyando la causa aquí entre todos los colegas. Aquí se han portado muy bien con nosotros, excelente. No tenemos nada, nada que decir. ¿De dónde es usted? Santiago. ¿Y lo único que pedían es seguridad? ¿Espera que se cumplan todos los acuerdos? Seguridad, porque ya teníamos que andar con el teléfono, los documentos escondidos, con una chaqueta en la mano para poder pasar el tramo de la Araucanía. En cualquier momento nos agarraban a piedrazos, a balazos, nos tiraban para abajo. Para algunos conductores, la suspensión del paro y mantenerse en estado de alerta no era la solución y manifestaron sentirse molestos, ya que esta situación ha pasado muchas veces, dijeron y después las autoridades se relajan y se olvidan de lo pactado. Luchamos siete días y creo que lo que ganamos fue muy poco. Creo que el gobierno, con tantos partidos políticos, no le da ninguna solución al pueblo. No tenemos solución, no tenemos nada que el gobierno nos ve de beneficios como para proteger tanto al ciudadano y a las personas que trabajamos por este gobierno. ¿Qué fue lo que faltó a su juicio? Yo creo que no podemos dejar a nuestros policías con la mano blanda que tienen. Ellos hoy día toman a un delincuente, a una persona encapuchada que los quema y los jueces los largan a la calle. ¿Para qué salen a trabajar? Consultado por los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo, el dirigente Osornino expuso que se va a restablecer el Estado de Derecho, de que no se quemen más camiones, que de una vez por todas las policías hagan el trabajo como corresponde y encuentren a los terroristas, a los narcotraficantes, a los delincuentes y que de una vez por todas los chilenos puedan vivir en paz. Finalmente indicó que todas las peticiones tienen un plazo y ese plazo lo ha puesto el gobierno, por lo tanto el Ejecutivo tiene que cumplir, dijo de lo contrario, van a anunciar nuevas movilizaciones.